Soy profesor de Biología y Geología desde 1993 hasta que he llegado a este instituto, no he tenido problemas y por persecución ideológica se me ha condenado, con unas medidas cautelares de empleo y sueldo durante seis meses, por decir evidencias científicas a los alumnos. Es una de las preocupaciones de los españoles, pero quedó claro que no la uno. Mañana de hoy, una moción de... Que los escraches son el jarabe democrático de los de abajo. Eso que ya iniciara José Luis Rodríguez Zapatero en el 2007 con la ley de la memoria externa. La ley ampara aquellos casos en los que la malformación fetal... Están proponiendo libertad para todos y para todas, para todes. Llevo más de 25 años de docencia como profesor de Biología y Geología, he impartido en la privada, en la concertada, he impartido en ciclos formativos de grado superior, he impartido cinco años de docencia en la universidad y llevo dos años en la pública. Cuando llegué al instituto, en el que he ejercido docencia en el curso 2020-2021, en el mes de noviembre me percaté que había una serie de talleres de adoctrinamiento que se impartía a los alumnos y que estaban dirigidos desde el departamento de orientación. A mí me parece muy bien porque lo que promueve es la igualdad de género. Hay que normalizar las cosas. De cero a seis años iguales, un poco pronto. Juegos eróticos infantiles. Bueno, pues esto es para llevarse las manos a la cabeza. Venía la Cruz Roja a hablar de afectividad y sexualidad, venía Movimiento contra la Intolerancia, venían también LGBTI, Amnistía Internacional. Yo estuve presente en esas charlas y lo denuncié en una reunión de tutores, en la cual todos los tutores me mostraron su unánime apoyo. Digo, no siento bien ni a orientación ni a la dirección. No solamente no estáis solos, solas, soles. ¡Aquí está la resistencia al sol! Estamos parte de que personas así, apenas a nosotros, opilen sobre nuestros cuerpos. Y me dijeron en el departamento de orientación que la parte de afectividad iba a impartir la Cruz Roja y que yo me limitara simplemente al tema de la sexualidad que lo impartiera a los cursos de premio de la ESO. Les expliqué a los alumnos a través de una programación curricular desarrollada por una editorial española y que cumple la legislación educativa. Les expliqué que existen dos sexos, XX para la mujer, XX para el hombre, que existen dos géneros, masculinos y femeninos, que se desarrollan. Y un alumno me preguntó por los trans, pero comenté que siguen siendo XX, XXI, aunque se transformen y sus caracteres sexuales secundarios. Un alumno del premio de la ESO se sintió incómodo y habló con sus padres y los padres se llamaron al instituto y pusieron una queja frente a la directora. La directora, en vez de solucionarlo, lo que hizo fue cargar tintas apoyándose en las leyes de género, en las leyes ideológicas, en la prisión a la LGBTI. Y el resultado fue que me desancionaron durante seis meses de empleo y sueldo con unas medidas cautelares que me apartaban de la docencia. Bueno, a nivel personal tiene un daño, una preocupación, por ejemplo, con su mujer, porque se le acusa a una persona, que además es tu pareja, por decir grandes verdades y actuar de forma coherente en tu trabajo, pero por otro lado tienen la tranquilidad de que la gente que te conoce sabe que estás actuando correctamente. No obstante, existe un miedo social ahora mismo en su entorno de trabajo, como existe en todos los entornos, y la gente trata un poco de no buscar la confrontación o alejarse de ti cuando se supone que puedes ser una persona con cierta conflictividad. Lo denuncié y al final la administración, al cabo de 28 días, levantó las medidas cautelares y ha restablecido mi empleo y el sueldo. Me han llamado profesores de Barcelona que ya a través de los sindicatos han contratado un seguro frente a sanciones administrativas para salvaguardar su sueldo en caso de ser sancionados, puede explicar la historia que otros quieren o la sexualidad que otros quieren, o lo que fuera. Entonces supongo que esto llegará a Madrid, pero lo interesante o lo absurdo es tener que contratar seguros por respaldar y por defender verdades que la ciencia ya ha dejado consolidadas y cristalizadas. Reconozcamos el derecho a ser y reconozcamos que las personas son quienes son sin miedo, sin culpa y sin un informe médico que tenga que decir que sois las personas que sois. El cambio podrá ser solicitado por cualquier persona a partir de los 14 años. De los 14 a los 16, acompañados por un tutor legal. ¿Te arrepientes de haber tenido que ser tú quien afronte esta lucha contra la censura? Realmente no me arrepiento de lo que he hecho. Soy profesor, soy educador, estimo y quiero mucho a los alumnos y a sus padres y creo que como docentes debemos preservar su integridad, su libertad y sus inteligencias y evitar que otros las corrompan. Muchas gracias. 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 Gracias.